de 8 años dice que es un tiro o sea el cuñado de Jennifer de que el niño regrese a quedarse contigo a tu casa cuando lo está ocupando bueno amigos, aquí empezamos una nueva búsqueda en las calles de Las Vegas y vamos a ver, me voy a llevar estos ese ya está quebrado pero yo me bajé por estos son para ponerles una base y un colchón hacer una buena cama bueno aquí tenemos algo vamos a ver que es son unos adornitos miren para ponerlos allá afuera en la yarda y que se mire bien estos los vamos a poner aquí aquí hay varias cosas vamos a ver ok, este si y esta lamparita por supuesto que también está muy bonita costó 23 dólares la verdad que está muy bonita muy lujosa este es para los zapatos este también me lo voy a llevar a ver si se puede doblar un poco más no así mero no le hace y miren este miren que bonito está la verdad que puro lujo puro lujo está muy bonito la verdad este no está roto no, no está roto no está nada roto este no quiero que se me ensucie así que lo voy a echar aquí está acá para que no se quebre 1, 2, 3, 4, 5, 6 cajoncitos vámonos aquí está escondida una bici vamos a ver me hace falta el asiento nada más parece que esa es su marca nunca la había visto pero está bonita la bicicleta miren ahí le ponemos un asiento y queda bien ok aquí está un arbolito de navidad este mes espero encontrar muchos arbolitos de navidad vamos a ver su base 1, 2, 3 partes ahí está no es muy grande es pequeño pero también hay gente que prefiere pequeños ya sea porque viven en un departamento un poco pequeño o simplemente no quieren tanto árbol así que este vámonos ok aquí hay varias cosas a ver que nos llevamos está esta cajonera miren ahí está ahí está quebrado está quebrado a ver si le hace falta las agarraderas me llamó la atención esto que está aquí envuelto no sé qué sea es un espejo ahí está es un espejo con su maderita alrededor y vamos a ver estas esto no sé qué sea bueno está esta llanta también para la refacción está buena déjenme echarla por aquí y ahorita lo subimos todo está esto está este monitor y ok estas son las patas para este mueblecito que es igual que este pero lo desarmaron entonces todo esto me lo voy a llevar toda esta caja y estas esta cajonerita vamos a ver que hay por aquí miré una maleta aquí está y vamos a ver que tiene la verdad tiene ropa pero huele súper mal así que por eso la voy a dejar vámonos miren lo que tenemos aquí es una bicicleta o nada más la parte de atrás y esta se une a otra bicicleta me parece para que vayan pedaleando dos personas son de esas bicicletas que son para dos personas es lo que pienso que es la verdad no estoy seguro pero miren ahí está para conectarse a la otra bicicleta me imagino y está chida está la marca está su cadena pero le falta solo una llanta de atrás así que me la voy a llevar y a ver que hacemos con esta miren que bicicleta tan bonita este no tiene el árbol yo creí que lo iba a tener pero no está bien buena esta está buena miren todavía tiene hasta aire vámonos wow miren que bonito aquí hay dos cosas que están bien chidas está este es como una orquídea me parece no estoy seguro pero no si es así yo creí que lo habían cortado ellos pero no ok y esta esta también está bonita pero la la que se lleva el premio a la más bonita es esta miren esta si está chida y como les digo esta está está bien también así que también me la voy a llevar está rústico su contenedor y aquí le pusieron también un tipo de listón así que pues los dos me los voy a llevar déjenme echarlos esta esta la voy a echar ahí para que no se me vaya a arruinar ahí está a ver estos tapetes está bien este no está sucio ni nada no tiene manchas pero este fue el que me me llamó la atención cuando iba pasando miren está bien chido este wow vamos a echar eso ahí la verdad que está bien diferente nunca había visto algo así miren como es es tejido a mano todo puro con puro de este como cordón la verdad que está bien diferente a todos bueno me lo voy a llevar porque la verdad nunca había visto algo así el arbolito está incompleto entonces nada más me voy a llevar estos miren nada más cuántas cosas hay aquí esta ya está quebrada esa no la compran así o si como ven o no miren vamos a arriesgarnos y llevárnosla pues en realidad no hay tanta cosa como para llevar creo que nomás era eso como aquí hay plantas artificiales esas si se ven esta sí está muy buena y pues ya no veo nada nada más la verdad de ropa me parece que es ropa no es puro plástico es todo nomás estos dos no hubo mucho que digamos pero pues una o dos cositas se van acumulando así que está bien a ver esta cajonera está buena esta cajonerita está muy buena pura madera a ver está pesada no no está tan pesada y vamos antes de subirla déjenme revisar acá a ver si hay algo bueno así me la voy a abrir en la caja miren es una freidora de aire caliente y no se mira que esté mal solamente compraron otra yo había dicho que me la iba a llevar en la caja para que no se vaya a quebrar así que vamos a hacer eso miren las carriolas casi nunca faltan vamos a ver esta está bien buena pero oh le hace falta ok ok le hacen falta los que están aquí para que el bebé no se vaya para enfrente que no se salga híjole si no están esos buenos días buenos días ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿qué es su nombre? ¿qué es su nombre? ¿budy? ¿budy? esta me la voy a llevar y a ver si tuviéramos suerte y otras de de alguna que ya no sirva le quepan a estas no puedo dejarla está cree que va a ser más complicado pero pero no no estuvo tan complicado también está este carrito carrito loco les llamo yo porque son difícil de controlar si busqué las barras pero no las encontré las de la carriola bueno están estos anaqueles pero déjenme ver así que bueno allá adentro dejaron las lo que son las de estas tubos para armarlo ahorita les muestro a ver si se puede ver miren aquí se los metieron en medio y están todos ya mire si se ven todos así que muy bien por esas personas como nos dejan las cosas en veces miren aquí hay muchos cuadros pero vamos a ver que tienen si son para fotografías o son algún tipo de posters miren y hay bien muchos hay muchísimos este está muy bonito el primero que saqué este es un espejo miren este wow este está chido este es para poner una fotografía y pues mejor de una vez los voy a ir subiendo esto los voy a subir acá enfrente wow miren este qué chido qué chido está está súper bonito está otro de yo creo esa persona es la que los tiró una foto de alguien andando en la surfeando en la playa en el mar oh miren este wow qué chido este es un espejo también me voy a ir ok esos ya están quebrados miren ahí está solamente eso y déjenme ver este borde no estos no pero vamos a subir estos estos están bien chidos este fue el que más me gustó está bien padre ok miren que hay aquí vamos a ver si está completa uh si están esto está bueno señores miren esta es para vender unos dulces aquí está el mecanismo yo creo que la vamos a llevar a que no la armen si yo no puedo armarla la voy a llevar a que me la armen o esto va abajo bueno nada más quiero que se den una idea de que está completa aquí está otra la otra parte del otro lado esta va sentada ahí ya lo tiene listo es todo la verdad que esto si está bien interesante siempre he querido poner una de estas en una tienda y ahí que se vaya vendiendo las cositas ir a preguntar a ver donde me dejan ponerla y ahí solamente cuesta una cora pero ahí se queda no tienes que gastar ni electricidad ni nada solamente un poco de espacio para que esté vendiendo ahí los los dulces que le queramos poner bueno déjenme subirla la verdad que eso si me gustó si llegan a faltar algunas piezas las voy a ordenar en línea estas las venden en partes en línea así que ese no va a ser un problema pero parece que todo está aquí tal vez esto no tenga valor más que otras cosas que he encontrado pero esto es lo que creo que va a ser uno de mis favoritos hallazgos esta ahí está vámonos pareciera que hay un electrónico pero no sé de qué se trata vamos a ver órale es una estufita para cuando va uno a acampar estos remaches se le quebraron así que vamos a ponerle unos tornillos ahí y vamos a ver qué hay aquí este me lo voy a llevar está interesante ahora le es una mochila nike está chida es una cadena esto está bueno hasta una cadena para amarrar cosas y que no se te las roben esto no sé qué sea para qué sirva pero también me lo voy a llevar un cargador ok es todo solo esto ya no hay nada más vamos a ver si está completa esta casita ahí están los tubos parece que sí sí está completa miren aquí está esta hielera vamos a ver qué tal está por dentro aparte tiene al parecer qué será qué será vamos a ver no, 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 no es una lonita una lona están los los fierros para asegurar algo en el piso cuando va uno a acampar y esta esta es la casita miren miren ahí están los los de estos fierros y la casita me parece ok bueno vamos a echarla otra vez ahí que se vaya y darle una revisada a esta pero se ve bien lo único que falta es atornillarse de aquí aquí están las bisagras nomás la desatornillaron pero está buena así que déjenme echar esta así ahí está nuevecito un vaso para licuadora este también nuevecito miren ahí está nomás que este para que es ok es para freír para freír papas para freír todo eso y este este también es un un asadorcito de el boxeador famoso George Foreman ahí está y también está bien empacado no este parece que este si lo usaron no este si está usado pero pues igual vamos a calarlo a ver si sirve este es puro cartón este es para la ropa esto está bueno esto es para cocinar pasteles verdad y este este también y si está está pesadito quiere decir que ahí están ok vamos ya es todo ahora la verdad que nos está yendo súper súper bien les recuerdo que el día domingo nos aventamos un live ahí los espero en el live del domingo todavía no sé la hora pero va a ser en la tardecita más o menos cinco de la tarde hora de las vegas hora de pacífico de eeuu ok aquí hay una cama y al parecer si está completa vamos a ver puro aluminio lo que no veo son los tornillos pero pues eso se consiguen ahí está miren ahí dice el letrero que era gratis ahí está esta lo voy a echar encima de todo ahí está bueno amigos y amigas ya terminamos la ruta bueno no la terminamos todavía había ruta por recorrer pero como ven ya va llena la trailer llevo llena la camioneta así que gracias a dios no terminamos la ruta pero llenamos todo así que muchas gracias por ver el video cuídense mucho y nos vemos pronto hasta luego amigos y amigas chau chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.